Os presento a Cristina Pedroche. Cristina Pedroche es famosa en España porque cada fin de año crea expectación por cómo de despelotada, de desnuda, irá en la transmisión de las campanadas de fin de año. Este año ha pensado que la mejor manera de despelotarse no era del cuerpo, sino de la cabeza. Y ha salido así, de estas guisas, calva. En años anteriores incluso hizo un vídeo saliendo por Madrid desnuda, o eso parecía. Era un truco de imagen para que la gente tuviera más expectación por si saldría desnuda en la tele. Pero amigos, este año Cristina Pedroche se adelantó y salió en un programa de tele con un vestido que imprimía unos pechos, o sea, estaba desnuda en el vestido. Todo esto en España, en el 2021, con el gobierno más feminista de la historia. Los españoles, por primera vez en la historia, se van a ver la cadena donde sale Cristina Pedroche a ver si se le ven más melones de los que ya ha enseñado en la tele. 33,7% de cuota de pantalla y más de 6,3 millones de espectadores viendo si se despelota la Cristina Pedroche. Y sí que lo hizo, pero de la cabeza. Cristina, en su defensa, dice que cree que el renacer es posible y todo el mundo puede renacer las veces que sea necesaria y que por eso sale calva. Pues sí, Cristina Pedroche tiene razón, le he hecho caso. Y es que al final, en esta sociedad, lo que importa no es tu talento, no es tu intelecto. Lo importante es lo que creas de expectación, sobre todo con tu cuerpo. Solo hace falta mirar a las que se hacen llamar feministas, como Cristina Pedroche, y al final lo único que hacen es usar su cuerpo para poder crear expectación, ganar dinero y hacerse famosos. O todas las mujeres que se hacen llamar feministas y al final se ponen en OnlyFans para que unos pajeros les paguen. Y es que vivimos en una sociedad donde estamos señalando todos a Cristina Pedroche por usar su cuerpo, pero al final creo que quien tiene la culpa también son todos los espectadores que van a ver a esa Cristina Pedroche en medio de las campanadas a ver cómo se despelota. O toda la gente que en internet van a buscar el título más exclamativo, más clickbait que se le llama, más sensacionalista para ver qué dice ese vídeo, cuando en realidad no dice nada. Lo importante, lo que es el intelecto o el talento, actualmente no se le hace mucho caso. Lo importante ahora es llamar la atención, poder decir Oye, mira, ¿qué ha hecho? Es calvo, se ha rapado, qué loco, envíalo, envíalo, envíalo. En cambio, la gente que pueda decir cosas interesantes, gente que ha estudiado, gente realmente que hace que la sociedad avance, esa gente no es premiada. La que es premiado es quien está creando más expectación por enseñar una cabeza rapada, unos pechos, una tontería, saltar a una piscina. Hablando con unos policías me hablaron de que el gran cambio que están notando en la delincuencia es que muchas veces esos delincuentes están grabando lo que hacen, porque lo que quieren es ser los primeros en las redes sociales, tener muchos likes, ser virales, etc. Todo por la imagen, por el famoseo, por los likes. El talento, el intelecto se ha perdido desgraciadamente. Así que nada, Cristina no solo tiene razón, sino que lo has demostrado. Has sido líder de audiencia básicamente por la expectativa de a ver si se te veían los melones. Un aplauso a esta sociedad que hemos creado. En fin, ¿os gusta mi nuevo look? La verdad es que, joder, es bastante cómodo. No tienes que estar pendiente de si está limpio o sucio ya. Es que no tienes pelo, está cortadito. No sé, me está pareciendo bastante cómodo, la verdad. ¿Queréis que me rape también la barba y ya salgo todo calvo de todas partes? Dadle like aquí, unos cuantos likes. A ver si llegamos yo que sé a 10.000, 10.000 y me rapo todo y salgo aquí. Venga, va. Estamos en esa era, ¿no? Todo por los likes. Venga, va. Vamos allá. A disfrutar de la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!